Y así iniciamos una noche más con Fábulas en Sol Mi nombre es Alan y les doy la más cordial bienvenida a este programa En el que pues vamos a disfrutar de una muy excelente charla Y vamos a tener aquí en exclusiva algunos textos, no sé si los voy a decir apócrifos como estamos hablando Entonces va a estar muy bueno y pues bueno muchachos, sin más ni más les doy la más cordial Bienvenida en nombre de José Manuel Dip, aquí en la dirección de nuestra voz radio Pues muchas gracias por abrirnos el espacio Y pues bueno muchachos, desde el alcohol milenario, los saludamos Ahí está, ya lo tienen en pantalla, él es el señor Juanco Ahí está, ¿cómo estás? Ahí está la camarita, acá para que saludas a toda la hora Entonces bienvenido Juan, ¿cómo estás hermano? Muchas gracias por venir a Fábulas Muy bien, Alan, aquí estamos para servirte Pues estábamos ya hablando un poquito fuera del aire de este... ¿Cómo lo podemos decir? De este maremoto de palabras, de letras, no sé, de versos Y pues me gustaría iniciar pues esta charla, entrevista Y que me dijeras tú ¿En qué posición tú ves ahorita o en qué posición tú disfrutas, observas la poesía mexicana? La poesía mexicana, la poesía mexicana que yo disfruto no es la actual Evidentemente los contemporáneos, o sea nosotros, somos rejegos a encontrar atributos o virtudes a la poesía de nuestros semejantes Quizá hay un problema de personalidad y de fechas y que te caen malas personas Pero desde el punto de vista de la crítica literaria pues están muy flojos Muy muy flojos los textos debido a que el siglo XX se enteró de que ya no había que hacer verso de arte Sino verso como si estuvieramos hablando en la calle echando porras a los muchachos o a los equipos de fútbol Y quizá eso ha demeritado en la escritura del arte Ok, hay palabras que no son poéticas, que de plano nunca van a entrar en la poética Y dices, güey, es que no la tienes que incluir O si todas las palabras tienen un lado poético Claro que todas Alan, claro que todas las palabras son poéticas ¿Por qué? Porque casi todas las palabras nacen desde el punto de vista de la filología Por el exabrupto natural del hombre por decir algo importante en su deber del diálogo con sus semejantes Es decir, las palabras groseras son las palabras más importantes del idioma Que estén censuradas por la moral, esa es una bronca de las academias Que estúpidamente las tienen que valorar porque se censuran moralmente Pero no justificadamente desde el punto de vista filológico Por ejemplo, las palabras feas Recuerdo el primer capítulo de Juan Rulfo de su Pedro Páramo Alan Habla de las saponarias que son unas plantas del desierto Que realmente parecen sapos, son feas Pero en la voz de Juan Rulfo La saponaria cuando corre los casi versos de su prosa Que realmente son versos Corre y la saponaria son inelegantes Son indistintas porque están bien asociadas Y están bien cubiertas por el lenguaje El lenguaje antiguo del siglo XIX Y quizá anterior, siglo XVIII, siglo XVI Te utilizaba Juan Rulfo en esas partes de la Baja Guadalajara Ok, ¿crees que haya poesía nómada? O sea, sí existe una poesía nómada Que no pertenece quizás hasta en este planeta O sea, que no hay poesía Que es poesía para otro planeta, otra civilización, otro tiempo Como tú lo has dicho, ¿no? Hay veces que nosotros no conocemos realmente los poetas Y queremos hacer, o sea, los poetas del siglo XX, XIX Y queremos hacer poesía del siglo XXI Ah, no, no Si queremos hacer vanguardia Las grandes vanguardias se hacen De acuerdo al oficio de la tradición anterior Es decir, hay pequeños cambios Para bien y o para mal Que los poetas malditos del siglo XIX Les molestaba mucho la solemnidad de sus maestros ¿Qué hicieron ellos? Se volvieron groseros, antipáticos A hijos de la tiznada Entonces, eso es lo que los hizo grandes ¿Por qué? Porque la historia Poco a poco va poniendo a las personas en su lugar Y lo que es moralmente acertado No sirve para el arte El arte sirve para avanzar en las inquietudes De las emociones y las pasiones humanas Si mantenemos pasiones humanas Tranquilas, serenas Pues no va a pasar nada con el ser humano Con sus ideales El ideal va junto con el lenguaje Y el lenguaje forma una actitud poética Desde Homero Claro, Homero sigue siendo poeta En el mismísimo instante en que Elena, como él lo narra Y poéticamente Ofrenda su cuello A Menalao Que con ayuda de todos los soldados Piden que le corte la cabeza Pero sabiendo Elena Que era demasiado hermosa Como para que el filo de la espada De Menalao Siegue para siempre La belleza de esta hermosa mujer Por la que 10 años Se la pasaron matándose Los griegos Pues no lo hizo Ese es lo poético El lugar común sería Haberlo tumbado Quitarle la cabeza a esa mujer Como a muchas mujeres Como a muchos hombres La vida no valía nada en esa época Pero a esta mujer Había que respetarle su belleza Porque habían creado La historia de Grecia Y habían muerto Miles de griegos Por su culpa Pues por eso es la poesía Por la belleza de esa mujer ¿Y entonces quién es Quien tiene O sea, quién se lleva El premio al transgredor ¿No? Al transgresor ¿La poesía o el poeta? Si 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 estuve aquí Rambó Que es el primer transgredor Un chamaco Excelentísimo Estudioso Sabedor de latín Que Talentosísimo Y además Bien este Bien llevado por Berlán Que era su maestro Creó un monstruo Un monstruo Que escribía excelentemente bien Fuera de las actitudes Fuera de las actitudes Normales De la poesía francesa De aquel siglo Si lo tuviésemos aquí A Rambó Rambó Jamás lo premiaríamos Porque lo consideraríamos Como un Poeta No No de baja estofa Sino simplemente De no Comprensión Confuso Pero eso La oscuridad No indica No indica Que esté mal Simplemente Que ha profundizado El lenguaje Por eso Él se consideraba Un poeta Vidente Veía más allá De lo que podría pasar Con respecto Al tiempo Los videntes Son así Saben que van Si hacen un acto Saben que va a pasar Con ese acto Tiempo después Eso es lo que lo hacen Grandes Los poetas de ahora Que escriben Como para el futuro Y se pierden De la tradición Y se alejan de esta Pues quedan como Simples Hacedores De palabras Y además Si no lo hacen Con arte Que eso es lo más difícil Porque para hacerlo Como arte Hay que regresar A la tradición No podrían funcionar De esta manera O sea que No existe poesía Del siglo XXI Si no está Amamantada Por la gran tradición Hispánica Ahora Ya que estamos ahí Como que entrando Hay cosas Que están basando En la poesía Como eso No sé si De los smodging De hacer como la poesía Eso ¿Qué pasa con eso? O sea Si estamos en medio De una intervención No, no, no Experimentación O realmente No tiene que ser Considerada Esa O eso Como parte del arte Mira Es muy simple Para que no nos confundamos todos Porque eso es de risa Yo conozco Todas esas estupideces Primeramente Acuérdense Que la vanguardia Que entró En el siglo XX Y en los años XX Se proliferaron Todo este tipo De cosas Tipo los ¿Qué? No va a hablar Los milenian Los smodging No sé Milenian ¿Cómo dijiste? Smodging Los smodging Todas esas estupideces En el siglo XX En el año de 1920 Las vanguardias También crearon eso Y lo hicieron Con las letras De imprenta Y todos esos muchachos Hicieron Pero tenían un porqué Era la primera De la era mundial Y sus padres Estaban matándose Por cosas que a ellos No les importaban Porque las grandes Empresas No se pusieron de acuerdo Y se estaban peleando Por los mercados Rusos De aquel entonces De la tela Y entonces crearon La primera guerra mundial Y se llevaron al pueblo europeo De punta Y la muerte Entonces la actitud Que tuvieron los vanguardistas Es válida Porque era la más clara No había arte Pero sí había Ganas de hacerlo Pero había un hecho Importante Había que señalar A toda la burguesía De aquel entonces Que era rapaz Y sin vergüenza Y que estaba llevando A la muerte A muchos miles De soldados Eso es lo que quería hacer La vanguardia Y funcionó en ese sentido Para la primera La primera vanguardia La segunda vanguardia En la segunda guerra mundial Eso está bien Pero no se hizo arte Y el propio El señor Guillermo de Torre Que fue el creador De toda esta Idea de mantener Noticia Las vanguardias Pues se dio cuenta Que si lo efímero De la poesía Duraba tres meses Pues imagínense Cuál es Cuál es la idea De tener el mejor Texto efímero Pues el que no dura nada Y el que se puede El que se puede Acabar con un solo Cerillo ¿No? ¿Qué es lo que hizo ¿Qué es lo que hizo Alguna vez José Luis Cuevas Allá en una pintura Suya efímera Allá por En la zona rosa Y después de terminarla Que ya la tenía Terminada Por supuesto Le echó la última mano La quemó Pero eso Pero eso Pero eso ¿Y qué? Cuando hay algo Sí que demostrar Con respecto a eso Dialécticamente O justificadamente Puede funcionar Pero cuando no Y está hecho Con la necesaria estupidez Por no tener Invención De hacer algo mejor Es aquí Y en todas partes Una estupidez O sea ¿Crees que O sea Que estemos listos Para crear una vanguardia Mexicana Que destruya realmente Todo el imperio De la poesía No sé cómo lo puedo decir Institucionalizada No sé cuál es La poesía Institucionalizada Alan Tú también entonces Estás En la institucionalización En la institucionalización Porque tú has sido Educado en ella misma Eso es curioso Ok Pero no la Tú has creído Que la gran poesía Es la que te enseñaron La Secretaría de Educación Pública A través de sus libros De texto Ok Entonces tú eres El que está mal Ellos no Ellos pusieron Lo que consideraron Que este poeta Es el mejor Y tú debes leer esto Y tú Aunque te canses Debes leerlo Porque es importante Quizá ellos Quizá ellos Que no sabes Es el que enseña Ese es un problema Y tu maestro Es el que te dice Bueno Rubén Darío Hay que leerlo Pero maestro ¿Qué vamos a leer De Rubén Darío? Las cosas cursos De Rubén Darío Las cosas artísticas De Rubén Darío Eso no te lo explican Yo he ido a la universidad A que me expliquen Y yo me quedo así Bueno ¿Qué voy a hacer Con estos muchachos? Y además Hay algunos maestros También viejos Y extranjeros Que tampoco conocen esto ¿Qué está pasando? Está pasando Pues que no sabe Que se sabe nada Creo que ahí está Hay un libro así Que no sabemos nada De nada Sócrates también Decía lo mismo Cuando le preguntábamos Usted es el hombre Más inteligente De este país De este mundo Yo se lo sé Simplemente Que no hace nada Igual que ustedes Y está diciendo Que él sí sabía Que sabía Que no sabía algo Que es nada Y eso es importante Si no como llena El vacío O sea el vacío Si el vacío Es el todo Él sí sabía todo Por eso era grande Sócrates Pero los maestros Desgraciadamente No saben Porque no están capacitados Porque no han tenido Los grandes maestros ¿Cuáles serían Como tus tres Pilares dentro de la poética Para que de ahí O sea de ahí Partieran como todo Es obvio Es obvio Que en toda la historia De la poesía mexicana Hay el 90% De poetas malos Estoy hablando Y se pueden recopilar Diez Y si Y si nos vamos Cuatro Y si nos vamos En el siglo XX Y quedaríamos Quedamos como tres A mí me gustan tres Sor Juana Me gusta Otón Sobre todo Esta de ¿Qué? Su poema Largo De sonetos Precioso Donde él está haciendo El amor Nada menos Nada menos O sea justificando Cuatro ¿Qué? Ocho sonetos Justificando El amaciato Con la mujer Más hermosa De aquel entonces Que era realmente Una mujer preciosa Y valiente Pero que también Era amante De nada menos De el señor Fierro El ¿Qué? El guardateniente Guardateniente Algo así De Pancho Villa Que era un asesino Y el señor Otón Era un hombre chaparrito Que parecía cura De pueblo Este Que no mataba Una mosca Y allá en el desierto Donde las rocas Este Expanden ¿Qué? Este Expanden El calor De los desiertos ¿Qué es? Ese Pequeño hombre Le hacía el amor A esta grandiosa mujer Sin el miedo A ser asesinado Por fierro El hombre más terrible De Pancho Villa Eso es grandioso El otro poeta Es su Su contemporáneo El famoso Poeta veracruzano Díaz Mirón Díaz Mirón Es perfecto Es increíble Es uno de los poetas Más finos Inteligentes Cuidadosos De la forma Es más Tiene un libro Que él escribió En la cárcel Allá en San Juan de Ulúa Y que se llamó Lascas Lascas es un libro Perfecto Donde está todo El pensamiento De un hombre mexicano Repleto Controla De las preguntas Este ¿Qué? Todas las preguntas De la De la abstracción De la religión De la filosofía Que podemos encontrar En un pequeño libro Este hombre Inspiró Nada más A Rubén Darío Ok Rubén Darío Vino a conocer Cuando vino a México De la época De la revolución mexicana Venía a ver A Díaz Mirón Y no lo encontró Y aquí estamos En la primera En la revolución mexicana Ahora Este bueno Primero antes Saludos a Lucila May Peña Que desde ahí Chapa No se anda bien ¿No? Desde Chapa Perdón Desde Mérida Un saludo Lucila Y bueno También ahí Y a Poncho Pochenko A Fernando A Compa Donagía Nancy Torres También creo que Vi a Brenda Por ahí Y bueno A toda la banda Que se vaya a conectar Pues un saludo Y bueno Dicen como una época Extraña en la poesía Cuando Octavio Paz Tuvo Si no el poder Como la atención O los reflectores ¿No? Tanto que él colocaba A los amigos Y toda la mafia De la mafia del poder Según ella ¿No? ¿Crees que en este momento México se esté preparando Para algo así Por el estilo? O sea que ya Los poetas intenten Colocarse para colocar Eso es muy común Cuando llega Cuando llega Un partido político Al poder Inmediatamente Tienen que repartir Los cargos Eso es obvio Y lo hacen En todo el mundo No seamos inocentes Todo lo que paga El gobierno Pues tiene que Poner ahí a su gente Pues la que trabajó En el partido Y todo el asunto Ahora Pueden estar Las personas adecuadas Y pueden estar No las personas adecuadas Ese es asunto Ya de criterios De política Y cosas innecesarias Es intrascendente Realmente Porque realmente Si pones gente Que no No le interesa Pues no va a pasar Nada en este país Si pones gente Que está interesada En que la gente La gente lea Pues la gente va a leer ¿Y crees que Si le hagan falta Más bibliotecas Aquí a la ciudad O al país? ¿O le haga falta algo? No, no, no En absoluto Todos los países Tienen las bibliotecas Necesarias Es más Corren los libros Necesarios Váyanse al centro Váyanse Allí por San Cosmes A las 7 de la noche Salen todos los libreros Que no vendieron Sus libros Durante el día A vender A precios Módicos Y puedes negociar Ahí hasta intercambio De libros Libros Decentes Que te pueden sacar De una buena lectura Si acaso te gusta A ti la lectura Ahora No hay los libros Necesarios Para poder aprender Un arte Es más No hay libros Para enseñar el arte Ese es otro problema Y tampoco hay libros Donde si la gente Sabe dónde está el arte Pero tampoco saben Explicarlos Ese es otro problema La pedagogía Del libro Es un problema Y la pedagogía De las ciencias Y de las artes Es otro problema Que en este país Tenemos ese problema Las jóvenes Que no quieren leer Es porque leen Y aprendanselo Muy bien A autoridades La gente Y se los digo yo Que fui de la ¿Cómo se llama? De la cosa esa De la feria del libro Allá en los años 90 Me explico En la 21 Y la 23 Yo fui director Por ahí Este Aprendanselo bien Los Los muchachos No leen Porque leen Libros malos Y la gente No le gusta leer Libros malos Un buen libro Un muchacho Lo va a leer A cabo a rabo ¿Por qué? Porque está bien escrito Porque está interesante Como diría Borges Es estimulante Si no es estimulante Un libro No lo lean Él mismo Hasta los tiraba Yo hago lo mismo Cada vez que me Me derrearon un libro Yo lo arrojo A la pared Cuando lo checo En la parte de en medio La parte final Y la parte inicial Y no tiene nada Pues lo tiro No voy a perder Mi tiempo Y ni voy a gastar Mis ojos Prefiero ver Otras cosas Con mis ojos Y no gastarme Los ojos En leer basura O sea ¿Crees que el primer verso Es lo más importante Cuando sales el primer verso Y ya te atrapa el poema? No Pero si Pero si de eso Se cansaron los latinos En decir Cómo se escribe un libro En media res Decían en latín Se escribe un libro Donde está Lo estimulante Antes del conflicto Antes del clímax Allí es donde hay que empezar A escribir Y eso no se los enseñan Espero que se oiga el golpe Espero que eso Se los enseñen A los universitarios Señores maestros Que ustedes están allí Señores de las normales Que ustedes están escuchándonos Enseñen eso Emprendan La cultura latina Por eso fue grande Y nuestro lenguaje Viene de allí Del español Viene de latín El latín es perfecto Para decir las cosas Y el español El español es una Merma Merma Morfológica De latín Y que Que inspira Ser latín Y por tanto Puede ser Bien escrito Un libro estimulante Manteniendo todas las normas Que allí mismo Nos enseñaron Los grandes estudios De los eruditos De aquel entonces Podemos hacerlo Pero es cuestión De que ustedes Se pongan a estudiar Señores maestros Llegaste a un punto Que me gusta mucho Entonces los maestros Si realmente Tienen que darse cuenta De lo que tienen Que enseñar Ya dejemos Ya dejemos a un lado Todo lo que a ellos Les enseñaron Sino lo que ellos Aprendieron Durante su trayecto Y de eso realmente La importancia De enseñar Lo que a ti te llegó Lo que a ti te cambió No lo que La academia Piensa que te va a formar La academia Solamente Sigue para dos cosas Uno Para enseñarte Generalmente Que tienes que tener O cursar un programa De estudios Que ellos ya tienen Identificado Que a nadie le importa Porque cambian Cambian cuando se les da la gana Cuando te peleas Ahí con ellos Diciendo que esto es importante Ellos hacen la una a una Como en la política Y este Y te ganan Y ponen Lo que Lo que siempre es Para mantener Las cosas en calma Si Un libro debe escribirse Con pasión Con ganas Con fuerza Con desmesura Y quizá Con desmasía Perdón por la palabra Con demasía Desmasía también ¿Por qué no? Este Como los Los libros de Rimbaud Rimbaud escribe muy bien Curiosamente Es mal traducido Baudelaire Escribe excelentemente bien Y son dos Dos nada más franceses Que los estoy citando Ya les cité a los mexicanos Los demás no escriben bien ¿Por qué? Porque no Les falta algo Y ese es el problema Edmundo Baladés Que fue maestro nuestro En taller Edmundo Baladés El de la revista El cuento Escribía muy frío Y se lo dijimos En corto Y en público Maestro Porque él me pedía ¿Por qué? ¿Por qué mis textos Mis cuentos no funcionan? Juan Coo me decía Pues maestro Porque usted escribe tan bien Como lo dice La Real Academia Española Y por eso son fríos Sus textos Cuando usted besa a una mujer No se siente el beso Se siente que usted Un hombre que está besando A una simple mujer Dándole un beso Moralmente Eso a nadie le importa ¿Qué piensas de la onda? O sea bueno De la corriente Entre Pellicer Salvador Novo Amado Nervo ¿Qué fue el romanticismo? No Son posteriores Son de los de principios Último tercio del siglo XIX Principios del siglo XX Son modernistas En el caso Que hablaste de Amador Salvador Novo Salvador Novo es posterior Por supuesto Ajá El Pellicer Que también es Es contemporáneo Amado Amado Nervo Amado Nervo era modernista Era muy amigo de Rubén Darío Ellos se iban de parranda Allá en Francia Se iban con las mujeres Las vedelas cantantes Se emborrachaban Y les componían versos El que componía muy bien versos Era Rubén Darío Porque era realmente Un buen bohemio ¿Me explicó? Igual que Igual que Este Amado Nervo Solo que Amado Nervo Era más Religioso Y se contenía más Quizás ese fue Su problema La contención Cristiana En cambio Rubén Darío Era un Hombre que Le valía Y hacía las cosas Y por eso Es grande Rubén Darío ¿Por qué? Porque dejaba Dejaba sus emociones Y sus pasiones Estar en la misma Prístina Sensación De crear Crear el texto Eso es lo que hace Rubén Darío El gran Conmovedor De las letras Del siglo XIX Para los españoles Y para odio de ellos Porque lo detestaban Tanto Este Que 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 no lo querían ver ¿Por qué? Porque les había Les había movido Los 300 años De revisión Que hizo Rubén Darío A las letras españolas Y lo hizo Excelentemente bien Yo creo que Ha sido uno De los mejores Realmente Ha leído Así En el castellano ¿No? Claro Hasta a ellos Les dio esa lección ¿No? Por supuesto Que los críticos De aquel entonces Del siglo XIX Que eran muy Muy severos Este Lo 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 tenían En buena lid Porque A pesar de que Él vivió En un Nicaragua Y en un pueblo Creo que Tepeaca Tepealpa Algo así se llamaba Este Donde no había nada Nada No había bibliotecas Créanme Poquito Lo poco que había Este hombre Sí lo leyó Y mi Mi tesis Es que Este hombre Leyó Los famosos Este Los famosos Libros La Ribandeneira Que allí tenían Son antologías De libros Y bien explicados Por sus Por sus eruditos Españoles De cómo se debe Escribir el buen Español Y cómo estaban Allí las cosas Bien escritas Rubén Darío Lo leyó Y concienzudamente Porque era lo único Que tenía El pobre Rubén Darío En un pueblo De Tepeaca Creo que se llamaba así Tepeaca Y logró Con esa Con esa pequeñez Con eso Logró ser El hombre Más ilustre De En el idioma español Fuera de España Con eso les lo digo todo Y fue el creador Del modernismo La forma No modernismo La forma moderna De decir Las letras hispánicas En el siglo XX Punto Y quien diga lo contrario Yo estoy aquí Dispuesto a A debatir con quien sea De la universidad O con quien sea De cualquier crítico En México Periodista O literato Ya nos enojamos A ver Échenme Aquí Poncho Puchinco Dice que la biblioteca Vasconcelos Es buena visita Bueno Buena visita Tiene préstamos De libros a domicilio Si presentas tu credencial De lector Con un comprobante De domicilio Donde coincida La dirección En caso de lo contrario Necesitas Un fiador Con esto Podrás Tramitar tu credencial En la vasconcelos Pero pues estamos Platicando apenas Afuera del aire De esa onda De las bibliotecas De como Como son egoístas Con la información Con el conocimiento ¿No? ¿Quieres hablar De bibliotecas en México? Mira lo que hicimos Nosotros en los años 90 Si por eso no nos quiere El sindicato ¿Cómo se llama? De bibliotecas Abrimos la biblioteca No abrimos Este La biblioteca Sor Juana Que está ahí en San Cosme A un ladito del metro San Cosme Entonces van Se dan cuenta Que es la biblioteca Que cierra a las 11 de la noche Es la única en México No pregunten ¿Quién fue el que? Porque me van a asesinar Porque pobres muchachos Tienen que trabajar Hasta esa hora Y curiosamente Había Había Fotostáticas Porque yo iba Yo iba a fotocopiar libros Porque curiosamente Esa biblioteca Estaba bien Bien documentada Tenía bien sortidita Y no se habían robado los libros Respetaban los libros Vale Allí estaba el libro de Cubas Que todavía lo veo por ahí El señor Cubas Que habla sobre las tradiciones Del siglo XIX Precioso En un buen formato Estaban muchas Estaban Todavía Estaba una esclopedia Del famoso Menéndez y Pelayo Donde están los primeros textos De De Alfonso Reyes Que nadie Ni siquiera Su nieta Alisa Reyes Que yo conozco Conocía a ella Y ahí están los primeros textos Que le pedían En esa biblioteca En esa enciclopedia De Menéndez y Pelayo A Alfonso Reyes Bueno Allí está Yo sacaba Fotostáticas Pero cerraban A las ocho de la noche Y ya nos corrían A la cita y media Y no nos daban libros Y era para estudiantes De la secundaria Que se encontraba Allí al ladito Por supuesto Hablamos con la directora En aquel entonces Y luego con el director Nos peleábamos En fin Hicimos todo lo posible Y curiosamente Dejaron hasta las once De la noche Que la gente acudiera Y eso fue muy bueno Porque muchos escritores Fueron allí A terminar sus libros Y a mí me da mucho gusto Porque había gente De tercera edad Pero Ya no nos prestaron Las Las copiadoras Y los libros Tampoco los prestan Porque es más Van contigo A la papelería A que saques Fotostáticas Y a que saques Nada más diez Porque se maltrata El libro O sea Tenemos ese problema Con las bibliotecas Las bibliotecas No cumplen Su Objetivo De ser Prestadores Del conocimiento Ok O sea Han sido como medio Egoístas En ese entonces Bueno Todas las bibliotecas Los directores Se creen dueños De ellas Y se dedican A checar Cuáles son Los Perdón por el verbo Checar Pero A avisarse De que Que libro Es de colección Para poner una vitrina Encerrarlo Y dejarnos A nosotros Los pobres lectores Que estamos ahí Matándonos En busca de un buen libro Este Nos dejan Puras versiones Chafas Molestas Ya sin En fin Malas Traducciones Y lo peor Para el pueblo Lo peor Y ellos Encierran los grandes libros Es una vergüenza ¿Qué sería peor Para un escritor? Ser mal traducido O no ser leído Ser mal Para un escritor ¿Qué sería lo peor? Ser mal traducido O de plano No lo lean No, no, no Al contrario Un buen escritor Peor Peormente traducido Sigue siendo Un buen escritor Un gran escritor Eso es curioso Un gran escritor Aguanta las traducciones De los peores Los peores Traductores Hasta 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 el Traductor de Google De esas de las computadoras Este Saban ustedes Internet Traduce a un buen escritor Lo traduce muy bien Ok El El mal Escritor Por más que lo traduzcan Sigue siendo mal Escritor Y por eso está mal traducido Y hasta se Se enoja El escritor Porque No, no me tradujo bien No pudo traducir Las confusiones Señores Escritores Ustedes no escriben bien Escriben pura basura Las confusiones suyas No se pueden traducir Porque son confusiones Entiéndanlo Su cerebro no anda bien Si me imagino Es que nunca Encontramos un verbo ¿No? Que traducir Entonces Si me imagino Pues bueno Esto se está poniendo interesante Me gustaría que regresáramos Ahorita del corte Para que platicáramos un poco De Pues una De la antología En la que participaste Otra en el consejo Que ya eres presidente Y pues Que platiquemos un poquito más De todas las aventuras Que hasta ahí He estado participando Y con cuánta personalidad Pues no No te has encontrado Y ellos a ti Y qué buenas discusiones Me gustaría regresar con eso Antes de irnos al corte Pues saben que me maman Las efemérides Y miren Hoy sí hice mi tarea No mames ¿Están bien? Aquí están todas las Pichas efemérides de abril Entonces ahí las voy pasando No son culturales Estas verdad Se las voy a decir pasando el corte Pero bueno Por lo mientras Milán Kundera Nace el primero de abril De 1929 Era un novelista Escritor de cuentos cortos Ensayista y poeta checo Desde 1975 Reside con su esposa En Francia Cuya ciudadanía Adquirió en 1981 Es mencionado con frecuencia Desde hace años Como candidato Al primer nobel de literatura No sé si tú tengas Un libro favorito De Milán Kundera Sí, tiene varios Este hombre Tiene sobre la novela Tiene Hablamos del que Del que más tuvo Su profusión Que era ¿Qué? Ay La que Tiene un verso Precioso como título Yo te ayudo Sí, sí, sí La insoportable ¿Qué? La insoportable Necedad del Levedad Levedad Del ser Una preciosidad En checo creo que Dice otra cosa Pero el que tradujo eso Es muy bueno Sí, yo creo que Fino que pudiera Encontrarle las Subjetividades Abstractas Interesantes de la literatura No creo que lo haga Pero sí logra Manifestar algunas Cosas Atractivas Digo Mediáticas De la época europea Y bueno Puede ser atractivo Sí, pues ahí hay una Frasilla que dice Bueno, Tomás decía Hacer el amor Con una mujer Y dormir con una mujer Son dos pasiones No solo distintas Sino casi contradictorias Esa es una de las Plasticidades Del insoportable Y bueno También continuamos También un día Como hoy Pero nace Bueno, de 1935 Nace Fernando del Paso Fue un escritor mexicano Es considerado Uno de los mejores Exponentes De la narrativa mexicana Del siglo XX Autor de obras Como José Trigo Palud No Paluduro de México Y Noticias del Imperio Entre otras Y te puedo hablar de ellas También con mucho gusto Porque hemos hablado Con el maestro Y le hemos dicho Que su Noticias del Imperio Realmente es una Un libro histórico Y no una novela Realmente están metidas Todos los datos De los seis tomos De Tamayo Que Tamayo fue el que hizo Todos los documentales De la documentaria De esa época Por parte de la Por parte de la Los diputados Que lograron poner Los seis tomos gruesos Y ahí está todo Yo creo que el maestro Debo haber hecho Un libro histórico Y no una novela Confusa Que empezó Muy confuso Que intentó Hacerla muy Muy a la vanguardia Y realmente No lo merecía Esa obra Es una obra histórica No Yo he platicado Con él Alguna vez Claro que se enoja Por supuesto Porque no le gusta Que le digan Sus cosas Pero parece Que pasa lo mismo Con todos Estos novelistas Que hacen novelas Y que quieren ser Vanguardistas O quieren ser modernos Y le cambian Y intercambian Los capítulos Al Tom Y generándole confusiones Al lector Eso a mi no me gusta Y también así está El Pedro Páramo De Juan Rulfo Si quieres hablamos Con mucho gusto después Y también bueno Fue premio Cervantes En el 2015 Perdón Y ya para última En esta De las efemiliades del arte Max Ernest Fallece el primero De abril de 1976 Fue un artista alemán Nacionalizado Francés Considerado figura Fundamental Tanto en el movimiento Dada Como en el surrealismo A lo largo de su variada Carrera artística Ernest Se caracterizó Por ser Un experimentador Infatigable Ahí está Entonces Ahí les paso los Ah miren también No me se me ha olvidado Richard Horatio Edgar Wallace Nace el primero De abril de 1875 Fue novelista Dramaturgo Y periodista británico Padre del moderno Estilo thriller Y aclamado mundialmente Como maestro De la narración Del misterio Además es el autor Del guión original De la película King Kong Ahí se los paso Ahí también Nicolai Gogol No sé si lo dije bien Nace el primero De abril de 1809 Fue un escritor ruso Cultivo varios géneros Pero fue conocido Como dramaturgo Novelista Escritor de cuentos cortos Su obra más conocida Es probablemente Almas muertas Considerada por muchos Como la primera novela Rusa moderna Ahí está muchachos Entonces vamos a un corte Regresamos Él es Alex Ferreira Y pues esto es un poco De las rolas que tenemos No nos tardamos No nos tardamos No nos tardamos No nos tardamos Dios Vaya Dale No nos tardamos No nos tardamos No nos tardamos Estar Se llevó la calma que tanto anhelo me dejó El pánico para que cunda si la ven por ahí Me la saludan, la moneda no cayó De nuestro lado no le guardo odio No tengo claro, me dejo sin sazón La carne cruda, si la ven por ahí Me la saludan, va dejando heridas Que no se curan Cerrando llaves, pero dejando fuga De mi corazón Rodar por la escalera Nunca hubo amor Tampoco moraleja Esa mujer Se me clavó en la sien De mi corazón Rodar por la escalera Nunca hubo amor Tampoco moraleja Esa mujer Cuanta insensatez Dejo un reguero, de cabo suelto Me dejó en la guerra, dao por muerto, se llevó la espada sin la armadura Y si la ven por ahí, me la saludan Va dejando heridas que no se curan Cerrando llave, pero dejando fuga De mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor Tampoco moraleja a esa mujer Se me clavó en la sien De mi corazón rodar por la escalera, nunca hubo amor Tampoco moraleja a esa mujer Cuánta insensatez Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Y pues ya estamos de vuelta aquí en Fábulas en Sol. Sin antes, miren, ahora estamos bien cagados, parece que nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no?, de los temas y todo. Pero bueno, rápido les cuento. Isaac Newton fallece el 31 de marzo de 1727. Él, pues bueno, ante todo, pues fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophers Naturalis, principal matemática, más conocido como los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció. Y también, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero Octavio Paz, más el 31 de marzo de 1914, fue un poeta y escritor mexicano. Obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1990 y el premio Cervantes en 1981. Se le consideró uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Pero vamos a platicar de eso que estábamos platicando fuera del aire, de... Pues el primer fracaso de Octavio Ver. Cuéntanos cómo fue eso. Octavio Paz era un jovencito, escribía sus versos y tenía muchas ganas de ganar un premio. Octavio Paz, que mandó sus textos para ganar el primer premio que se hacía en aquel entonces, creo que en el año 45, era un premio que habían aportado los diputados, ese dinero para un libro que en ese año se podía escribir, se debía escribir, un libro de literatura propiamente. Y no, curiosamente ya el premio ya estaba dado para un ensayo cinco años anteriores, un libro que se escribió cinco años antes y que era de Alfonso Reyes, llamado Crítica de la Literatura Ateniense o algo por el estilo. Octavio Paz se enojó mucho porque todos sabían que iba a ganar ese libro, pero por más que hicieron para tratar de democratizar el premio, pues lo ganó esta persona que realmente lo merecía. Crítica de la Literatura Ateniense, así se llama, es un gran libro, no lo desmerece, pero no era el lugar donde debía ganar ese premio, curiosamente. Octavio Paz dejó de mandar textos y se dio cuenta que no iba a ganar nada, hasta que ganó un premio, su primer premio ganado fue el de un ensayo que se llama El laberinto ¿qué? Ah, de la soledad. El laberinto de la soledad, es cierto, sí. El laberinto de la soledad y que fue el premio nacional, así le llamaban a esto el asunto. Entonces sí, los premios están consagrados para escritores que ya tienen cierto raigambre y son premios de trayectoria y que muchas veces necesariamente para la gente común no están en acceso, perdón por la palabra, este premio para ustedes. Así que no estamos inocentes con estos premios. Sí, ahí tienes como una columna que escribes precisamente del fracaso. La lengua española sí es, está en internet, ya tienen 200 articulitos, se habla de todo y ahí están, están a su disposición cualquier información y por supuesto cualquier bronca que quieran. Ahora, también estábamos hablando, bueno, también un poco como de la forma en la que nosotros percibimos no sé si lo puedo decir como la enseñanza o el aprendizaje que tenemos y pues no sé, hay tanto como, no sé si temas fáciles o difíciles con esa onda de acabar con la política dentro de los concursos de arte, de que solamente algunos se lo merecen y no todos, o sea, de que los premios ya están dados. Entonces es un problema para los escritores esa demanda. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El asunto es que aquí hay que dar la cara. Si vamos a crear una convocatoria, debemos proponer entonces que no ganen los premios la gente que está del otro lado, de los que los dan, porque los temas gubernamentales crean convocatorias para que lo ganen sus propios trabajadores. Entonces que especificen bien la convocatoria y no hay ningún problema. Ahora, los que son para todo el público y todo el asunto, entonces también que especificen y que lo gane todo el público. Donde yo he dado premios, es decir, porque yo he sido jurado, yo me he peleado con los jurados, y además yo he creado premios a través de fundaciones y a través de librerías de viejo, y yo mismo propongo y he propuesto que cuando se presente un jurado, a la misma hora de entregar los premios, vengan todos los que mandaron sus textos, para que el jurado les diga por qué ganó a Kelly, y no este, y no los demás de ustedes. Yo lo he hecho, y cada vez que me invitan, yo siempre lo hago, y les digo 40, 50, 100, 120 personas, a una por una, académicas o no, muchachos o no, por qué, o no ganaron ustedes. Y yo me enfrento a ellos, no hay ningún problema, pero no lo han hecho los demás jurados. Por supuesto tienen miedo de enfrentarse a un público, porque no sé por qué, es falta de capacitación y también falta de valentía de nuestros jurados, que no sé qué les pasa. Pero en los que yo he instituido, así va a ser, y cuando me inviten a mí, ya saben que así va a ser, así que mejor ni me inviten, porque aquí no hay truco ni tranza, aquí va a ganar la calidad en los textos, quieran o no. Hablando de invitaciones, pues recibiste una invitación para el Consejo Mexicano de Escritores Independientes. ¿Qué te pareció la noticia? ¿Cómo fue la onda? Yo no sé, pero yo agradezco mucho, eso quiere decir que te están siguiendo, te están observando, te están viendo que estás haciendo bien las cosas, te están leyendo, sobre todo que te están leyendo, y eso es importante. El Consejo Nacional de Escritores Independientes, intenta hacer eso, apoyar, entonces me piden a mí que yo apoye, yo con mucho gusto apoyo cualquier cosa, cualquier organismo que pueda ayudar a los demás, a mí me gusta ayudar, porque yo soy maestro, ¿cómo se llama? Eso me dedico, yo de clase y punto. Y si es para mejorar el nivel académico, el nivel profesional, el nivel escritural de los compañeros, yo encantado de ayudarles con todo lo que sé, y con mucho gusto apoyarlos, encantado. Pero, ahora, a mí me parecieron como ideas, o sea, yo estuve en la presentación y esa onda de la voz femenina dentro de los escritores hombres, ¿no? Entonces, como Lorca, como Becker, o como Oscar Wilde, o sea, que tienen esa forma femenina de escribirlo, ¿no? Y estamos hablando fuera del aire, ¿no? Precisamente del problema o de lo difícil que es eso, ¿no? Sí, desde el punto de vista vulgar, se dice ponerse, un escritor debe saberse poner bien la pantaleta, perdón compañeros, si alguna se ofendió. Pero así se dice cuando un autor, un hombre, interpreta en la escritura de un libro, una obra de teatro, o alguna cosa literaria, la personalidad femenina, usurpa la personalidad femenina. Es muy difícil, porque realmente es muy difícil. Hay una novela que se llama Madame Bovary. ¿Cómo se llamó el autor, Alan? Ah, falló. ¿No sabe cómo se llama el autor? Hay nuestros amigos que nos van a decir cuál es el autor de Madame Bovary, el francés este. Y este hombre sí recreó, porque la protagonista es esta mujer, recreó una mujer en todas las facetas posibles de todos los efectos dados en esa época para una mujer que se desenvolvía en el siglo XIX. Y lo hizo muy bien, todas sus afectaciones y vanidades femeninas las logró correctamente. Es más, quedamos enamorados de ese ideal y prototipo femenino. Tanto que nuestro propio autor, Gustave Flaubert, o Gustavo Flauberto, pudo ponerse bien la pantaleta y crear un arquetipo femenino precioso donde todas las mujeres pueden estar representadas, que eso es lo más difícil. La representación general de un arquetipo femenino que por supuesto varían mucho, pero ella daba todas las generalidades propuestas para generar un personaje propuesto que dure muchos siglos. Las mujeres actuales tienen algo de Madame Bovary y las antiguas también. Eso es lo que hace grande la literatura universal. La voz femenina debería ser lo mismo con los hombres. George Sand lo hizo. Ella se ponía el nombre de hombre y tenía actos y tenía literatura masculina para tratar de engañar. No engañar, sino simplemente simular la actitud masculina y esto es valioso. Esta mujer lo hizo. Sor Juana también lo hizo porque ella tenía que hacer cosas porque como mujer no podía hacer las... Sor Juana como mujer no podía hacer las mismas cosas debido a que como monja pues le estaba totalmente cerrado el asunto. Ser una monja y había que cubrir ciertas actitudes de monjas en aquella cosa que eran ejercicios muy duros para todas ellas. Sí, ahí gracias a Abraham Aragón que nos pasó ahí el nombre también ahí que se puso los pilas y él sí sabía el nombre. Pero sí, a mí me gustó mucho esa iniciativa que están proponiendo. Tanto, o sea, la forma en la que no sé, el discurso que se impuso de que se va a hacer un crítico o se va a criticar y que si esperaban, no sé, el apapacho o esperaban de que ay, cómo eres cercano a o algo así. No, no, no. O sea, realmente se le va a dar oportunidad a toda mente, a toda voz para... Sí, por supuesto, Alan. Yo soy el crítico. Cuando te conviertes en escritor eres escritor. Pero cuando te conviertes en crítico tienes que cambiar de actitud. Yo cuando creo crítico pues soy un hombre malo, malo. Tengo que ser malo porque no tengo que quedar bien con nadie. Si un crítico queda bien con alguien ya no es crítico. ¿Por qué? Porque está delegando. Tienes que ser malo y la gente tiene que odiar. Y yo he entendido eso. Pero también tengo que convencer y eso me ha ayudado un poco. ¿Por qué? Porque los convenzo, curiosamente. Y convenzo a los viejos en regañones, todo el asunto. Señora, es así, 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 así. Y por esto, y esto, y esto. Y es el diálogo. Este es el diálogo literario. Lo hizo Ben Johnson en aquel entonces con Shakespeare. Gracias a Ben Johnson que logró maximizar y forzar a Shakespeare en el caso que existiera este personaje logró sus más prístinos talentos porque Shakespeare es grandioso. Y logró hacer esos personajes poéticos. únicos en el mundo. No hay parangón ni en España, en idioma español no hay. Shakespeare es poético en sus dramas que son poéticos. Sus propios textos de teatrales son realmente textos heroicos, poéticos que difícilmente los vas a encontrar 400 años después. Están dentro de la tradición antigua y lo mejor de la tradición antigua que eso es lo más grande. Cosa que no pueden establecer los profesores. Los profesores no ubican dónde está la gran poesía de Shakespeare. Saben que Shakespeare escribió poesías o escribió poética dentro del teatro, pero no saben dónde realmente está. Y es ahí donde hay que aprender y ese es el objetivo que yo me voy a imponer en este Consejo Nacional de Escritores Independientes. Yo por eso propongo que los muchachos que quieran realmente saber si están escribiendo bien o mal, que manden cinco versitos nada más. No vayan a aventarme sus obras completas. Las manden al post o la hoja de Facebook del Consejo Nacional de Escritores Independientes que tú se los vas a dar a Alan. Y ahí manden sus textos y con mucho gusto les damos una breve opinión de cómo mejorar sus textos. Que eso es lo que yo sé y que rápidamente lo puedo hacer y no me molesta para ayudar a los muchachos que puedan hacer cosas, que puedan al menos generar un buen poeta, que es lo que yo quisiera. Escuchar a un buen poeta. Es lo que yo quiero escuchar. Un buen poeta. Según ahí metiendo como un poco de cizaña en el asunto, dicen que Shakespeare era impostor. Que se latearía, ¿no? Me quedo yo con la verdad de que Shakespeare se pudo usar porque ya me convenció el personaje, pero pues bueno, para 150 años yo creo que... Ha habido muchos broncas con Shakespeare debido a que Shakespeare aparece como Cristo, perdón por la comparación. Ajá, ajá. Pero aparece como Cristo a los 30 años, no sé qué, pelón y todo el asunto, y aparece haciendo obras y no se sabe mucho de él. ¿Hay un testamento ahí donde deja él? Sí, ajá, este... Que no existe... Ajá, Bardo de Abón. El Bardo de Abón, sí. Y además en su testamento no menciona ninguna de sus creaciones. La explicación de la más fuerza ha tomado en esos tiempos, en el que el autor de Macbeth, Julio César, debería tener el conocimiento mínimo en las materias de... Como Historia, Literatura Clásica, Latín, Derecho y Etiqueta. Algo a lo que Shakespeare nunca tuvo acceso, por lo que no pertenecía a la clase alta inglesa, ¿no? Por el contrario, solo asistió a la escuela secundaria de la ciudad natal y sus padres no pudieron pagarle la universidad. Entonces... Es bueno, pero son datos. Sí, o sea, yo también no... Esos son datos y si el gobierno de Londres lo ha mantenido así, es porque hay algo allí atrás que quizás no se sepa. Es muy probable que Shakespeare sí haya pertenecido, por lo que está dicho ahí en sus textos, haya pertenecido a la nobleza, porque se hablan de secretos de Estado, por supuesto, que los manejaba muy bien. Es muy probable que Shakespeare, que alguien de allá arriba, de los reyes, le decían a Shakespeare qué es lo que tenía que decir. El asunto es quién, se lo decía también, que está muy bien dicho y escrito. Ese es otro problema, que los críticos no han visto esta cosa. No es lo mismo que te diga que aquí, en el gobierno de Transilvania, se están haciendo los gajes, y yo te paso la nota, pero cómo tú la procesas. Y también, y además elegante y artísticamente, como lo hace Shakespeare. Eso no lo hace un hombre iletrado, como dice ahí esa cosa. Es muy probable que ahí esté algo más. Muchos autores, muchos investigadores, se han metido y han escarbado. Es cuestión de ir allá donde está enterrado este señor, y hay que abrir la tumba a ver qué hay. Evidentemente, se lo ofrecieron a un crítico del siglo XIX, que anduvo por aquí, por México. ¿Cómo se llamó ese gran crítico que tú nombraste? Sí, que subo aquí en México y tiene su famosa carta, ¿qué? Desde la cárcel, que lo metieron a la cárcel. Ah, el crítico que lo metieron a la cárcel. ¿Inglés? Sí, por supuesto. Irlandés, por supuesto. Ah, a ver. Crítico irlandés que lo metieron y se llama, la famosa carta, ¿qué? Tiene un precioso nombre bíblico. Perdón, compañeros, pero yo estoy haciendo que Alan Casas... Ah, Luis Bonet, no. No, para que Alan Casas es tú y va a tener aquí como un pinche perico. Ah. ¿En México? Es famoso, tiene sus ensayos. Estuvo aquí en los Estados Unidos, fue a Estados Unidos y se hizo rico, porque allá no lo querían, allá en Estados Unidos, en Inglaterra. Oscar Wilde, por supuesto. Ah, Oscar Wilde, ah, va, va. ¿Cómo se llama, compañero? Ah, José Manuel. José Manuel, José Manuel, agradecemos, José Manuel sí sabe y no Alan Casas. Ah, sí, sí. Sí, este señor le pidieron, sí, como chulo, vaya usted, le damos todo el permiso, abra usted. No se atrevió. No se atrevió el autor irlandés, Oscar Wilde, a abrirla. Otra persona también que investigó, órale, pero era una mujer, no podía levantar la lápida. Allá abajo, por supuesto, está el testamento original y están las cosas importantes y el secreto. Evidentemente se habla de un hijo bastardo del rey de aquel entonces, que sabía todo y es el que escribía. También creo que se le confunde con un filósofo, que también era muy inteligente y creó muchas obras muy semejantes. También está otro autor que se llamaba Marlow, que también escribía teatro, era precioso, pero se le buscaba a él porque se metía con las mujeres casadas. Entonces era perseguido por los señores caballeros de aquel entonces y los querían matar. Y la única forma de hacerlo desaparecer es cambiarle, ¿qué? La personalidad. Entonces es muy probable, yo me aboco a que es Marlow. Shakespeare es Marlow. Sí, porque hasta Lewis Carroll, llegan a decir que en Alice en el Párez de las Maravillas cuenta la historia de Shakespeare y Bardo. Porque es una historia que ya está desde el siglo XVII y bien puesta. Todo el que busca por ahí encuentra muchas cosas sobre Marlow, sobre Shakespeare. Shakespeare tiene más de 34 o 35 sonetos muy interesantes. Yo he traducido algunos al inglés, al español. Es un poeta grande. Sí se nota que ese hombre leyó todos los libros enormes. Sí se nota que es un hombre de biblioteca. Además es un buen crítico. ¿Por qué? Porque maneja muy bien el lenguaje desde el modo que es más difícil, que es el filológico. O sea, donde la palabra es originaria y está resonando constantemente. O sea, no se pierde en el diccionario. No se pierde, no es académico. Es investigador. Por eso cada palabra y cada verso de Shakespeare es sonante, atractivo. Hamlet, su monólogo, es preciosísimo. Que solamente los grandes filósofos, Schopenhauer, que fue maestro de Nietzsche, pudo descubrir qué es lo que había allí, qué es el acto de un suicidio. Pero, ahí está, ¿cómo tener el valor de quitarse la vida? Ahí está, pero está dicho con magnificencia, con arte, con dignidad. Es algo que no se han puesto a pensar todavía los autores del siglo XX. Es increíble. Pero sí se sabe todo eso. Y, por supuesto, ya muchos autores posteriores se roban la idea. Y empiezan a trabajar con esa cosa. Pero están repitiendo lo mismo, igual que con Sor Juana. Los sorjuanistas, pues nada más están ahí viendo qué chisme apareció de Sor Juana. Pero no se dedican realmente a la investigación, que es saber dónde está el verdadero retrato de Sor Juana, dónde está el último escrito de Sor Juana. Que ahora nos vamos a leer, que son apócrifos. Entonces, antes de eso, un saludo a Dolores Posada. Dice, saludos, maestro Juancu. Y, bueno, ya para empezar a pasar a lo chido de las lecturas y todo. ¿Qué libro te falta rescatar? O sea, ¿qué libro es de chino? Lo necesito rescatar y volverlo a poner en lo alto. ¿Libros? Ajá. ¿Libros antiguos? ¿Libros qué? Pues, o sea, yo creo que te has metido. Yo creo que la poesía. ¿Cuál es el libro que dices? Oh, se tiene que volver a rescatar ese libro y volver a posicionar el nombre del escritor. O del escritor. Mira, no es que... O sea, ya todo está escrito. Si tú me dices, este... ¿Para qué leemos a Homero? Homero, además de escribir y narrar una historia donde los griegos, primos, primos griegos se matan entre sí por una hermosa mujer. Entre estos lamentos y entre esas cuchilladas está la gran poesía griega. O que él retomó, que era un ciego, era un médico ciego, que no creo que haya sido poeta, pero que él retomó de las personas que recordaban este evento. Y él transcribió y pudo haber metido las cosas ahí. Y lo hace también. Ese es un gran poeta. Y se traduce al español y es grandioso. Todos los poetas ya están traducidos y aún así mal traducidos, peores traducidos. Nos queda su esencia, que es lo importante. Hasta el siglo XX, tú dices que eres un poeta rescatable. Todos los poetas son rescatables. Todos. Porque al menos un poeta tiene una prístina elevación poética después de escribir tanta pinche basura de este mundo, Matías. Ok. Un solo verso es rescatable de un poeta malo. Punto. Ok, yo también estoy pensando en lo mismo. Y pues bueno, ya para empezar con esto, pues que vamos a empezar con la lectura de esta noche. Y pues me gustaría que abrieras con el primer texto, amigo. ¿Con cuál nos vamos a ir? Respuesta, Sor Juana. Habla, habla. Ah, bueno. Bueno, por lo mientras, les voy a comentar. Oigan, les digo que sí hay enfermedades en esta tarde. Y en esta tarde, en este mes. Y pues bueno, ya me aventé a hacer la chambita. Entonces, aquí están los chavos. Bueno, no fui yo, en realidad. Entonces, aquí están los chavos. Entonces, miren. Bien, pues hay algunas efeméreas. Como en el 13 de abril, la República Soviética Bará, no, Bará, Bávara, 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 existió hasta el primero de mayo de 1919. Y luego del 16 al 27 de abril, está la insurrección de la escuadra francesa del Mar Negro. Y también comienza la lucha activa por la independencia nacional de la India. Y luego el 5 de abril, el noveno congreso de la PSBR, del Partido Comunista Ruso. Y también el 6 de abril, la proclamación de la República del Extremo Oriente. Hasta ahí las demás efeméreas. Vamos a seguir continuando. Gracias, Alan. Empezamos con el toro de Lidia. Este es un soneto. Vamos a ver cómo se oye un soneto. Y, por supuesto, estamos abiertos a las críticas de cualquier crítico que nos esté oyendo, maestro, periodista, gandalla, lo que ustedes gusten. Para eso uno se expone, para eso uno se arriesga. ¿De acuerdo? Dice el toro de Lidia. Un portento andaluz de negra noche. Su masa grave y el suelo tiemblan. Cruje. Es mino de la anciana creta y muje. Bufa. Mátalo vivo sin reproche. Sus cuernos son el A del hambre y broche revesado, la letra alfa y bruje. La cábala, el talmud y el moro empuje son los símbolos de la cruz anoche. Es la cara de un Cristo ensangrentado sobre el cuerpo del moro embravecido, esperando de un arte derrotado. Es pues un rito extraño y muy privado, un circo trascendente envilecido ante un Dios que al morir no fue vengado. Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, este es un homenaje a ellos, dice homenaje a Góngora y a Quevedo por sus versos contras del siglo diecisiete. Dice lo siguiente. Al matador la espada y negro el toro, la muleta sí fronda de buen grado, piernas rectas y el culo levantado, se yerga erguido fama su decoro, el poeta mejor del siglo de oro, como se dijo al Góngora burlado, si fuera un hombre a su nariz pegado, sus versos como espada conmemoro. Góngora, feliz Quevedo, pájaro de Lope, tus versos graves de brevedad floja y la cadencia suave de Galope. Quevedo, aquel Góngora culto, de más síncope entre greñas y griegos, se congoja, intérprete confuso del apócope. Aplauden, pues, que estemos dos aquí. Son los apócrifos, ¿eh? No, los apócrifos son los siguientes, los apócrifos son versos, los apócrifos de Sor Juana Inés de la Cruz, son versos rescatados de la última carta de Sor Juana Inés de la Cruz, llamada la carta de Monterrey, que es una carta extraída, según mi investigación, según mi mala leche, según mi olfato de perro de esos de callejeros, que fue extraída de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Porque de ahí últimamente se están extrayendo cosas que de Sor Juana no teníamos, y que poco a poco, como cuenta gotas, se van sacando. Y curiosamente los historiadores que han traído y son curas, son sacerdotes, las van presentando. Eso también es algo curioso, y los que sabemos de estas cosas, pues sabemos que no nos pueden engañar. Y aparece en Monterrey, evidentemente apareció aquí en los papeles de aquí de la... ¿Cómo se llama? Donde está el agua, donde se paga el agua aquí en la Ciudad de México. No, no, ahí ya no hay nada, allá se lo llevaron todo, allá hasta se lo llevaron todo. No, salió de allá, es muy probable que haya salido de la Palafoxiana Juan Manuel, lo trajeron escondidas, lo metieron aquí a la cosa esta del agua, donde está el archivo de aguas, todo el asunto, y luego a alguien se los llevó hasta Monterrey, ahí lo dieron a conocer en un libro. Yo conocía al curanos, todavía tenía su... en computadora todavía tenía, puedes mandarle cosas, y ya murió, murió en los años noventas. Y los apócrifos son versos sacados, y de esa carta, porque Sor Juana hablaba en verso, es excelentísima, o sea, ella hablaba en verso. Entonces yo acomodé los versos, los hilos acomodé en el decasílabos, y en forma de soneto, y aparecieron ocho, ocho sonetos, donde Sor Juana habla de todo este marisma que le pasa a ella, y con gusto puedo leer alguno. Dice, el número siete dice, de los apócrifos de Sor Juana, dice lo siguiente, desmiente si los estudios particulares son daño en las mujeres. Y dice Sor Juana, porque son versos de Sor Juana, son palabras de Sor Juana, no mías, por eso se llaman apócrifos. No han sido mis estudios daño a nadie, habían sido en suma muy privados, que no me han valido ni de un maestro, ni a secas me lo ha habido conmigo. Pero los particulares estudios, ¿quién se los ha prohibido a las mujeres? Si he leído a profanos y poetas, también leo los doctores sagrados. ¿Quién no ha paciencia de un gentil Sócrates, ¿quién ante la modeste de Diógenes, y quién no avala a otros ante Aristóteles? Mi madre santa Paula, y en el saber griego, de estudios la doctísima Blesila. Y en tan tiernos años murió de veinte, porque en mí es malo lo que en todas es bueno. El ocho dice, Quejase de la desigualdad de la mujer con que los hombres y con la república. O sea, yo estoy titulando como se tituló en el siglo XVII, su primer biógrafo de Sor Juana, que cuando ella murió, ahí en España. Este biógrafo que ni siquiera la conoció, pero que habla muy bien de ella, y habla puras mentiras, pero es agradable de todas formas. Dice, el número ocho dice, Quejase de la desigualdad de la mujer con los hombres y con la república. Dice Sor Juana, que son sus palabras, Que no ignoro el cruzar de las escuelas, Decente no fuera a una mujer, No disputarles el lugar de los hombres. Sería esta la razón de prohibir, Y no la ha de menester la república. Para el gobierno de los magistrados, No cuida lo que le ha de servir, Por mismas razones tan excluidas. Pero, ¿qué dictamen de la razón hizo a nosotras tan severa ley? ¿Qué no tienen alma como los hombres? Las letras no estorban, antes ayudan a la salvación. ¡Oh, Padre mío, cargado de letras! ¿No piensas en salvarte? Yeah, pues bueno, esos son un poco de los apócrifos, Y pues bueno, ahora yo te voy a compartir uno que hice hace rato, Y pues ya que tú haces críticas reales, Entonces, pues ahí va, ¿no? Entonces, es pequeño, me han roto el jora, Y pues ahí va. La soledad ha regresado, dispuesta a hundirme, Con su tinta condenándome al infierno de los suicidios, Y con ella satisfago tu crueldad y mi deseo. Al final estará mi hermano, Esperándome sentado bajo el árbol, Sin manzanas ni sombra. Al final, solo recordaré tu nombre, Y tu lunar en el vientre. ¿Qué decía usted que yo diga al respecto? Lo que quieras, yo también puedo recibir. Usted es un hombre valiente, Que puede recibir los guamazos en su rostro, Y sin decir piedad, sin pedir piedad. Sí, sí, sí. ¿Acepta usted? ¿Usted es muy hombre? Sí, 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 me moriré en eso, me mire. Perfecto. Primeramente, sus versos no están tensionados. O sea, para escribir versos, Tiene usted que escribir un verso en tensión, Erguidos, fuertes, artísticos, Que su verbo diga algo, que esté... Para que me entienda, Si son masculinos deben estar erguidos, Si son femeninos deben estar, Perdón, compañeras, abiertos, como los záficos. Esa es la elegancia femenina, Y esta es la postura masculina, La que le estoy hablando, Desde el punto de vista de la crítica antigua. ¿Qué más le puedo decir de sus versos flojos? Que es prosa, realmente. Ahora, si quiere usted hacer prosa, Pues haga frases también erguidas, Y de buena prosa, Que casi, casi, Puede aparecerse al verso. Juan Rulfo crea la novela Pedro Páramo, Y usted, y es un pequeño, Créame que no llega a setenta hojas, Y le hacen de cien, Y créame que es una noveleta, Como le dicen los franceses, Es una pequeña novela, Pero está escrita con el mejor arte posible de este hombre. Por eso se ha traducido en todas partes del mundo. No aquí, ¿eh? Aquí cuando se creó la novela, Nadie peló a nuestro amigo Juan Rulfo. Pero en todas partes se dieron cuenta Que era una gran novela. Esas frases de Juan Rulfo están muy bien hechas. Van a lo que dice, Y se oyen estentorias. Están todas las palabras vulgares, Están todas las palabras antiguas, Están todas inmersas en una, En una sabiduría de un, Casi de un filólogo. Y miren que Juan Rulfo no fue a la escuela. Trabajaba ahí en la revolución, En la, ¿Cómo se llama? En la esta del INI, Del Instituto Nacional Indigenista. Ahí yo le di clase al director, Por supuesto, El director que era de Mérida. Un saludo, Si es que me está oyendo, Su coche ese, ¿Cómo se llama? Que corría, Y que si usted se pasaba los saltos, Este, No está bien, No le vaya a pasar algo, No se, No, No, No se cruce los saltos. Este señor, Este señor, Tiene una sola novela. Intercambió los títulos, Intercambió los capítulos, Y creó la novela Pedro Páramo, Que se, Que se pudo haber puesto como cualquier forma, Cualquier, Y seguía siendo la novela resistió, Porque eso lo hizo su amigo, El señor, Este, Arreola, Que era también su paisano, Su vecino, Y, Y él tenía que entregar esa novela, A la, A la beca, Hugenheim, Algo así se llama, Y este, Y como, Y como no estaba bien puesta, Porque los capítulos no estaban bien trazados, Pues, Intercambiaron los, Los capítulos como fuere, Y se siente que la novela está, Como dicen los críticos, Cuando salió la novela, Que está escrita, A la manera moderna, De los grandes, Este, Escritores ingleses, Y estadounidenses, Y cortesianos, Y toda esa basura, El propio, Antonio La Torre, Que era su hermano, De Juan Rulfo, También de allá, De Guadalajara, Que, Jefe de, Jefe del Colegio de México, Sobre todo de Historia, Que ahí, Que ahí siempre se quedó toda su vida, Antes de morir, Dejó una carta, Que, Que por supuesto, Que la abrieran, Cuando muriese, Porque iba a decir algunas verdades, Que iban a incomodar, A los familiares de Juan Rulfo, Y exactamente, Se publicó el noticiero, En los periódicos, Esa carta, Donde él dice, Cómo fue el asunto, De cómo intercambiar, La noveleta, Y hacerla, Hacerla, A la, A la manera, Cómo se dice, Cuando hechas volados, A la manera, De la faz, A la suerte, Y así se entregó la novela, Y así tuvo un éxito, Alicho Macero, Por supuesto, Empezó a revisarle, Y a quitarle palabras, Y todo el asunto, Si ustedes leen, Desde el 1955, La novela, Hasta la última edición, Se siguen haciendo todavía, Cambios a la novela, Es una novela nueva, ¿Por qué? Porque le han metido la mano, A esa novela, Y Juan Rulfo no se deja, Porque quiere sus, Sus palabras antiguas, El chorro de agua, La cosa esa, Donde se abre la pileta, Para tomar el agua, En su pueblo, Se dicen como se debe decir, Y así está bien, El neologismo antiguo, O el, O el, La cosa, Esta palabra antigua, Se queda como el, Porque es bella esa palabra, Pero, El arcaísmo, Es precioso, Un arcaísmo, En esta época es precioso, Y hay que saberlo poner, Como usted dice, José Manuel, Pero Alicho Macero decía, No, Hay que, No hay que cambiarle, Se dice pileta, Se dice, Entonces, Así está, Y pobre, Y pobre, Murió este hombre, De corajes, Nada más, Juan Rulfo, Perdón, No fue así, Pero, Lo que siempre pasaba, En cada edición, Llegaba y le cambiaban todo, No es justo, Y el, Y el que checaba ahí la, ¿Qué? El, El reseña, La reseña del, De cómo cuidar los libros, Era Alicho Macero, Entonces usted dice, La crítica, Sus textos son guangos, ¿Por qué son guangos? ¿Qué edad tiene usted, Señor Alan? 28, Ya está, Y usted ya está huevoncito, Como para hacer ese tipo de textos, Usted ya debería estar, ¿Cómo se llama? Haciendo textos, A los veinte, A los catorce años, Ya, Ya hasta mis maestras, Se ponían coloradas, Ah, Ya, Vale, Vale, Usted ya debe avanzar, Porque usted está, Usted está reclacando su, Todo su, Está reclacando, Toda su, Su madurez, Ok, Usted es un niñote, Ok, Eso sí, ¿Me explico? Usted ya debe hablar de cosas serias, ¿Me explico? Y detenerse en el verso, Eso es lo que yo podía decirle, Y a partir de ese verso, Buscar la metáfora, Que mejor se acople, A la naturaleza que usted busque, A partir de allí, Va usted a descender, De, De, De varias metáforas, En la que usted tiene que dar, Cosas, Frases preciosas, A ellas, Para llegar a un objetivo, No sé cuál, Porque yo no entendí ni más, De su texto, Si es el amor, Llegar al amor, Porque todos hablan, Pero que nadie sabe dónde está, Ese es un gran tema, El tema amoroso, El tema sobre la belleza, Es un gran tema, El tema de Dios, Es un gran tema, El tema de la sabiduría, Es un gran tema, El tema del diablo, Es un gran tema, El tema de la vanidad, Es un gran tema, Todos esos grandes temas, El poeta tiene que enfrentarlos, Y a partir de ahí, Darse cuenta, Si está capacitado para escribir, Ok, Pues bueno, Creo que he tenido mejores momentos, Y entonces, Ya me sentí ahora comprometido, A mostrarte un texto mejor, Porque, Ah no, Entonces me voy a tener que recurrir, A la memoria chavos, Para que pues, Sigamos con esto, Entonces, Dice Dolores, Que es un grato, Placer escucharte, Entonces, Con los versos que dijiste, Entonces, Pues antes de irnos a otro corte comercial, Pues te voy a decir otro, Y regresamos, Y me dices tu crítica, Entonces, Este está titulado Corinto, Las curvaturas del sol incendian, Lo que se posa bajo tu barbilla, Y el resumen del orgasmo infiel, Pronostica bilis sobre miel, Fuego extranjero que palpita, Para poder sentir tus propios latidos, No es tu geometría, La del deseo, Y mi cabeza se vuelve líquida, Para escurrir en las llamas, Que gobiernan tierras bajas, Son mordidas con hambre, Que buscan piedad en tu carne, Con suelos que sonoros canten, Interjecciones al compás del combate, Y los frutos conversan con los pistilos, Que olvidar la sed es negar tu cauce, Eres eco de amor que suena a galope, Noches que solo saben cabalgarse, Una oración blasfema para olvidarse de penas, Y encuentros poco sexuales, Eres agua que ahoga manantiales, Como las horas ahogan las manos, Nuestros besos de caracoles interrumpen la soledad de las farolas, La primavera de alacranes, Sedientos de pinchar, Bajotelones, Bava, Besos, Voraz viento de mujeres, Ninfomanía hecha concreto para los que no creen en los fantasmas, Siempre aparece tu recuerdo entre mis medios platicos, Y ríes porque sabes que tus migajas son manquetes para poetas comensales, Y se erecta la bandera de líquidos lunares, Para hallar estrellas en lo que ahora son soledades, La serpiente reclama vanidosa tu última gota de orgasmo de diosa, Porque pesa mucho aguantar, Leches que amamantan corazas, Estantes fotografías, Dudan porque cuesta mucho acostarse con quien mal hace el amor, Más que grato es comerse en tiempos de cuaresma, Muerte y amor, Porque sobran las ganas de pecar a horas altas, En altares muertos, Como pesa un pasto al rocío. Ay, ya sé que no eres. ¿Qué piensas? ¿No la ves? No, si quieres de regreso, vamos a este cortecito, y pues bueno, no nos tardamos, recuerden que estos aptos aparecen los ojos bien despiertos, y vamos con Ada Castro, y regresamos. Esto es Fábula Ascensor. ¡Woo!